Una semana más sin novedades para Halo Infinite, o tal vez sí. Bueno amigos, el día de hoy les tengo preparado un vídeo un poco diferente debido a que, bueno, ahorita no hay noticias nuevas relacionadas con el multiplayer de Halo Infinite, más allá de mapas tan cool y bonitos como este, que por cierto, este va a ser uno de los primeros mapas que vamos a andar probando una vez que salga el Force. Es que mírenlo, es perfecto, totalmente supera a Landis Room que alguna vez vimos en Halo 5, ¿sí o no? Pero bueno, ya estaremos jugando este mapa cuando salga, así que bueno, estén atentos. Este y otros más. Bueno amigos, una semana más sin tanta novedad para Halo Infinite y puede que así sea de aquí a noviembre y diciembre, ya que prácticamente sabemos básicamente lo que va a llegar, lo que queda del año, o al menos en su mayoría lo que parece ser lo más interesante. Sí, es verdad, tendremos un pase gratis, tendremos contenido y una mini temporada si se le puede llamar así, que en resumen, la gente de 343 la ha dejado ahí como diciendo, bueno, tengan esto mientras nosotros nos vamos de vacaciones de Navidad. ¿Ventaja? Pues bueno, viene Force, lo más trascendental que seguro que vamos a ver de aquí a que acabe el año y probablemente inicios del que sigue. Pero bueno amigos, más allá de eso, lo que sí es verdad es que ha vuelto a salir, bueno, otra vez un poco de información filtrada, entre comillas de estas notas que hemos estado hablando recientemente, ya saben, sobre el rumor de que las próximas entregas de Halo Infinite o que en general lo que tenemos ahorita de Halo Infinite no va a durar mucho. Y también con esta onda de que la franquicia de Halo, se supone, cambiaría a otro motor gráfico como un Rail Engine. Esto supuestamente porque el motor Sleep Space hubiera dado unos cuantos problemas en lo general y de esta manera estarían considerando mejor si sería mucho más óptimo el cambiar a otro motor como un Rail Engine. Un motor bastante confiable y que es muy conocido en la industria. A partir de todo esto se había creado un poco de eco y la verdad es que mucha gente, incluido yo, no sabíamos qué pensar al respecto, de si esto es o no es cierto y con el Battle Royale. Esto porque ya sabemos que este rumor también había alcanzado al Battle Royale o Proyecto Tatanka, dando a entender que este también habría optado por cambiar de Sleep Space a un Rail Engine y de esta manera también se vería retrasado hasta 2024. Esta es la parte de los rumores que creo yo que han sido un poco más confusos, ya que como sabemos Certain Affinity ha estado trabajando en este modo, es un secreto a voces realmente, pero ya habíamos comentado que en lo general no parecía tener sentido esta onda porque, bueno, si llevan avanzado una parte del proyecto, no sé, un 80 o 90%, cambiarlo así de la nada a un Rail Engine significaría que realmente el motor Sleep Space no estaría dando la talla o algo peor. Realmente todo esto ha confundido mucho a los fans. Y de hecho de esto va este video, ya que ha salido más información que básicamente nos estaría dando a entender que Halo Infinite no va a cambiar de motor gráfico ni tampoco su contenido a futuro, pero aquí hay unos cuantos detalles. Primero lo primero, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, esto sale una vez más del usuario Batrobe Spartan, que tiene un podcast de Halo, y si lo recuerdan ya habíamos hablado de esta persona en unos videos atrás. Además, nuevamente estamos ante el típico panorama de alguien que puede tener por ahí algunos contactos y demás, ya saben. El caso es destacar las palabras que ha estado diciendo con respecto a esta polémica que se ha armado, poniendo todo un hilo, una biblia en Twitter, en francés, pero no se preocupen, aquí estoy yo para resumirles más o menos de qué está hablando. Básicamente es como un hilo reflexivo de toda esta polémica que recientemente salió, y en lo general nos estaría confirmando que Halo Infinite no solo no va a cambiar de motor gráfico, sino que también el contenido futuro y todos los proyectos que vengan a futuro ligados a Halo Infinite van a emplear el motor Sleep Space. Esto porque nos explica que supuestamente este motor fue diseñado específicamente para Halo y experiencias FPS de Halo. Como todo, tuvieron algunos cuantos problemas en ciertos momentos, pero según sus fuentes nos estaría confirmando que sí o sí todo el contenido futuro que llegue para Halo Infinite va a ser parte de Sleep Space porque así es como lo pensó Microsoft y 343, además de que sería una especie de revés o error para ellos el simplemente considerar tirarlo a la basura pues fue una inversión bastante grande y pensada para este título. Ahora, aquí hay unos cuantos detalles. Si bien es cierto que este usuario nos estará confirmando, según sus fuentes, es que Halo Infinite no va a abandonar Sleep Space, también es verdad que podríamos decir que de cierta forma los insiders y quienes estaban filtrando la información anterior tenían parcialmente algo de razón. Y es que no se estaba diciendo como tal que Halo Infinite iba a cambiar de motor gráfico, sino que las nuevas entregas eran las que probablemente podrían cambiar de motor gráfico. Creo que aquí es ese punto de disrupción donde se hace la confusión y quizá un poquito de mala información o malas interpretaciones, que de hecho esto también lo menciona esta persona. Y es que digo que esto solamente confirmaría que tanto los insiders anteriores como esta persona ambos tendrían razón porque en otra parte del hilo esta persona comenta que es verdad que según sus fuentes, gente dentro de los estudios de 343, sí estaba considerando o sí está considerando, al menos no para Halo Infinite, pero sí para, y lo pone entre comillas, nuevas experiencias de Halo, quizá usar otro motor de juego como un Red Engine. Esto por las facilidades de programación y por cómo están constituidos, ya sea para VR o para cualquier otro proyecto vaya. El punto de todo esto es que, bueno, esto solo creo que reafirma que Halo como tal, como franquicia, ya no Halo Infinite, porque Halo Infinite ya está terminado. Es un juego que como él lo dijo, todo lo que salga va a ser con base en Sleep Space, pero aquí sí nos dicen que sí estarían como considerando esa posibilidad o barajando esa onda de que para nuevas experiencias sí podrían optar por otro motor de juego. Aquí es donde yo digo, bueno, es que esto simplemente confirma que a lo mejor lo que estaban diciendo los otros era verdad, porque las otras personas decían que según sus fuentes iba a llegar un nuevo Halo, que de hecho esta persona no habla de ello, y que ahí sí iban a optar por cambiarse a Unreal Engine. Esta frase de cambiarse a Unreal Engine no aplica para Halo Infinite, porque Halo Infinite ya está terminado, Halo Infinite está en Sleep Space, pero las próximas entregas sí podrían cambiar a Unreal Engine. Digo podría, recuerden, esto es un rumor, no vamos a afirmar nada aquí, un rumor, pero obviamente creo que es muy obvio pensar en las palabras que está diciendo esta persona. Sí, Halo Infinite se queda en Sleep Space. Y de hecho aquí hay un punto muy bueno, porque lo que queda en entredicho entonces, y lo que sí pudo haber sido una mala interpretación quizá, es esto de que el Battle Royale también cambiaría a Unreal Engine atrasándose de esta manera. Si lo que dice esta persona es cierto, y que todo el contenido, todas las experiencias, y todo lo que está pensado para Halo Infinite va a llegar sí o sí en Sleep Space, esto también confirmaría de hecho que los rumores de que el Battle Royale cambiaría a Unreal Engine, o que se atrasaría por esta misma razón, podrían ser en efecto una mala interpretación de la información, o simplemente falsos. Esa es la parte que creo que es más importante de todo lo que dice, porque en lo que dice, pues simplemente son cosas un poco obvias, ¿no? Halo Infinite su contenido sigue en Sleep Space, claro que sí, de esta manera podemos decir que sí, Halo Infinite no va a cambiar, no va a dejar Sleep Space, porque Sleep Space es parte de él, pero experiencias nuevas sí podrían usar otro motor. Y también de hecho pone de ejemplo algo como de Halo Wars 3, como diciendo, este motor de Sleep Space, pues no estaría pensado como para un Halo Wars 3. Pone ese ejemplo como diciendo, hey, aquí se aplica esta onda de, pues bueno, no considera usar otro motor. Eso tiene totalmente sentido, ¿no? Pero como les digo, esto creo que solamente reafirma que a lo mejor sí, un próximo Halo o lo que sea, sí podría estar en otro motor. Uno nunca sabe, aunque bueno, para que llegue el otro Halo, pues finalmente ya podrían usar Sleep Space, porque bueno, podemos asumir que ya estaría mucho más optimizado, ¿no? Y como les digo, un punto del que no toca tanto, es este rumorcillo de que bueno, ya estarían viendo lo de Halo The Endless. Eso también queda un poco en entredicho. Lo único bueno y rescatable de todo esto es que si lo que dice esta persona y según sus fuentes es verdad, el Battle Royale no se atrasaría y probablemente sí lo podríamos ver este año que viene. ¿O significa eso también que lo de Halo The Endless realmente sí sigue siendo un DLC y va a ser una experiencia para Halo Infinite? La verdad es que no lo sabemos. Pero podría abrir un poco las puertas y quizá no sea lo que pensamos. Recuerden, esto sigue siendo rumores. Como se pueden dar cuenta, se empieza a formar demasiada especulación en internet, amigos. Yo solamente intento como compartir la información, pero toquen ustedes o resten ustedes en general tomar esto con pinzas y ser un poco más objetivos con todo lo que se dice. Desafortunadamente, la única forma que tenemos para comprobarlo es que llegue la siguiente temporada y cuando llegue la siguiente temporada, ver si ahora sí van a decir algo chido o así. Es lo único malo realmente, porque con lo último que han hecho, pues no han dado tantas esperanzas, ¿no? Sin embargo, como les dije en los videos anteriores, así se crean los chismes. Pero bueno, díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿O tú qué opinas? Yo creo que esto simplemente podría confirmar que, pues a lo mejor sí, estarían ya pensando en el siguiente Halo y para el siguiente Halo, o incluso no un siguiente Halo, puede ser un spin-off, puede ser un Halo Wars 3. Probablemente usarían el Unreal Engine, que aquí ya tornaría un poco de sentido lo que dice Batrobe y lo que dicen los demás insiders. No sabemos qué sería Halo The Endless, pero podría usar otro motor, otra experiencia. Sin embargo, si lo que dice Batrobe es verdad, y la gente en 3-4-3 no sabe por qué se distorsionó tanto esta información, y esto también tendrá sentido con las palabras de Certain Affinity, de que ya llevan bastante avanzada el proyecto, pues alegra un poco el panorama, porque sí, daría un poco más la pauta de que obviamente el Battle Royale sí se va a quedar para este año, tentativamente, porque yo no sé cuándo va a salir, y que no se va a retrasar por una estrategia un tanto ambígua y rara, como decir, mejor lo cambiamos a Unreal Engine para 2024, quién sabe por qué. Que eso, bueno, ya que lo piensas, no tiene tanto sentido, y esto da un poco más de calma, sustos que dan gusto. Pero bueno, amigos, como se pueden dar cuenta, un revoltijo a la información. Seguramente que van a salir cosillas por ahí estos meses, cuando salga la mini temporada navideña, lo que sea, van a andar saliendo cositas por ahí. Seguramente cuando llegue Navidad como tal, se van a apagar un poco los rumores, porque pues como la gente de 3-4-3 y todos se van a ir de vacaciones navideñas, pues no va a haber gran cosa hasta que llegue Enero o Febrero, supongo. Pero yo espero que lo que dice esta persona sea verídico, y si es así, pues sí tendríamos probablemente, o tentativamente, el Battle Royale el 2023. Y a lo mejor concordaría con lo que les dije la vez pasada, de que una vez que termine la tercera temporada, pues ya se avecinaría lo que son estas fechas del E3, y sería un momento perfecto para anunciar el Battle Royale, que sí, lo que parece ser es que será un ecosistema, un poquillo diferente al multijugador de Halo Infinite, pero abarcando muchas experiencias nuevas. Y ya tomando sentido de que sí o sí va a estar en Sleep Space, pues creo que podemos tener algo de fe o de esperanza. Además, ahora que lo pienso, y si no mal recuerdo, ya habían dicho que Force iba a tener mucha sinergia con este Battle Royale. Y si Force está constituido en Sleep Space, y tiene como base Sleep Space, pues obviamente este nuevo Battle Royale tiene que estar en Sleep Space, ¿no? Digo esto que también lo habían dicho como un rumor, ¿eh? Pero sí habían dicho por ahí que este Force iba a tener como sinergia de alguna forma con el Battle Royale, no sé cómo, o con el proyecto Tatanka, pues. Pero sí, algo por ahí se había comentado al respecto también. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Realmente es como algo más complementario al último que salió. Sí es algo que podría ser relevante, pero bueno, no sabía si cubrirlo o no. Porque como se dan cuenta, se están creando como muchos rumores al respecto, que si tú distorsiona la información, que si esto que dijo no tiene sentido, no sé qué. Entonces yo les digo que hay que tomar esto con pinzas. Simplemente pues vamos a esperar a que llegue Force. Mínimo con Force nos vamos a divertir. Y de ahí veremos qué es lo que va a pasar. Ojalá que todo esto que dice tenga sentido. Y ya estaremos con un Battle Royale este año que viene. También hay que reflexionar un poco sobre el estado actual de Halo Infinite. En lo viable o posible que era esto de pensar en... ¿Realmente vamos a abandonar el motor del... Bueno, lo que ya tenemos del Battle Royale para ponerlo en otro? Solamente porque ya estamos pensando en otro juego. Hay cosas que a lo mejor tú puedes deducir, pero no sé. Uno nunca sabe. Pero bueno amigos, ya luego tendremos este video de reflexión sobre cosas que son o no son posibles a corto y largo plazo. Sobre todo con lo que le está pasando a Halo Infinite. Si llegaste a esta parte del video amigos, espero que te haya gustado. Te agradecería un buen like. Y bueno, en la semana estaré subiéndoles más gameplay de cosas que hemos estado jugando recientemente. Halo Overwatch, más cosillas por ahí. Y bueno, yo los estoy viendo en un siguiente video amigos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!